Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Estamos de regreso de Nicaragua Empresaria, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando en esta oportunidad sobre la comisión de género que está impulsando el COSEP. Y hemos invitado en esta oportunidad a María José Chamorro de OIT, más bien especialista de género para la OIT en Centroamérica, y de C. Rodríguez, que es oficial de actividad con empleadores para Centroamérica. Hay varias cosas que me gustaría tal vez retomar, de las que no pudimos abordar en los primeros 15 minutos. Un poco el trabajo que ha realizado la OIT, porque bueno, no solamente se limita al tema de género. Ustedes, la OIT, han hecho desde hace muchísimos años muchas más actividades con el COSEP, para que me cuente un poco de ese trabajo que se ha realizado. Claro que sí. Nosotros hemos venido trabajando en diferentes áreas con el COSEP. Un área en la cual hemos apoyado muchísimo es en la parte del fortalecimiento institucional. Ahí el dar oportunidades al COSEP para que pueda generar diferentes políticas y estrategias a lo interno de la organización para brindar un mejor servicio a sus afiliados, para brindar una mayor capacidad propositiva y de generación de diferentes propuestas. Es uno de nuestros ámbitos de trabajo con COSEP. También hemos trabajado la parte de liderazgo, liderazgo a nivel de directores, de gerentes, de las organizaciones empresariales, de miembros de la junta directiva, para tener mayores capacidades de comunicación, de análisis, de negociación. Entonces, se han dado también capacitaciones en negociación, en comunicación. También en la parte de normativa, de normativa en el tema laboral y social, actualización de la diferente normativa laboral existente, recopilación de buenas prácticas en otros países, el enseñar qué es lo que se ha hecho, el ver de qué manera también en Nicaragua se pueden implementar diferentes medidas que han sido exitosas en otras partes del mundo. También hemos trabajado el tema de salud y seguridad en el trabajo, para que más cantidad de empresas puedan tener mejores condiciones para sus trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo. También el diálogo social, ¿verdad? Hemos venido apoyando lo que es el diálogo social en algún momento bipartito, trabajadores, empleadores, pero básicamente el diálogo tripartito, que es el que promovemos desde la OIT, para lograr llegar a acuerdos, llegar a soluciones concertadas, habladas, conversadas y de mutuo acuerdo para cada una de las partes. Y aquí lo importante es que el sector empleador para la OIT es sumamente importante porque es aquel en el que se gesta una mayor calidad de empleo, se puede crear mejores condiciones, mejor empleo, puede influir directamente en la generación de riqueza, en la generación de oportunidades, en un mayor desarrollo económico y social. Entonces, a raíz de toda esa influencia que tiene el sector empresarial en el desarrollo económico de los países, la OIT se focaliza para que ese apoyo pueda llegar de la mejor manera, de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada país y de cada organización. En este caso, COSEP, nosotros tratamos de canalizar nuestros esfuerzos, nuestros apoyos, tanto técnicos como de normativa, de estudios, de cifras, de datos, de investigaciones que la OIT haya hecho, para que esas necesidades puedan ser satisfechas dentro del sector empleador. Bueno, en el caso de los temas que usted mencionaba, por ejemplo, salud, seguridad, liderazgo y comunicación, dentro de las propuestas que está haciendo la OIT, al COSEP, están orientadas a las posibilidades de que las mujeres tengan más oportunidades para capacitarse o tecnificarse. Sí, como decía Casey, dentro de todas las capacitaciones y el fortalecimiento institucional que damos al COSEP, precisamente se inscribe lo que presentamos hoy, porque para poder capacitar a las mujeres en el COSEP, tienen que estar en el COSEP, tienen que estar en la gremialidad empresarial. Y justamente la política de igualdad también del COSEP, lo que promueve es que se llegue a más mujeres, a más afiliadas al COSEP, que reciban capacitación en las cámaras sectoriales y que haya más afiliadas, de modo que esto va a contribuir a que la capacitación llegue más lejos, llegue a más mujeres. Sin embargo, uno de los temas, hablando de capacitación y de formación y de empresarialidad, que también como IT nos preocupa profundamente, es el mantenimiento de unos mercados laborales en nuestra región, no solamente en Nicaragua, en Centroamérica, muy segregados por sexo. Es decir, las mujeres seguimos centrándonos en aquellas tareas que tradicionalmente hemos realizado y cuando hemos salido de la casa seguimos siendo trabajadoras domésticas, trabajamos mucho en tareas de cuidado, que eran las que hacíamos antes, y en el sector de servicios. Somos mucho maestras, mientras que los hombres se concentran en otros sectores, en otras actividades, construcción, transporte, con una diferencia entre ambos o con varias. La primera es que los hombres están, digamos, más diversificados, trabajan en más sectores, más oportunidades. Entonces, esa diferencia es muy importante porque, por ejemplo, cuando hay una crisis internacional como la de ahora, se impacta a un sector donde hay muchas mujeres, como están muy poco diversificadas, el impacto en el empleo de las mujeres va a ser muy, muy alto. Y porque, además, cuando crece algún sector económico, si no es aquellos pocos en los que las mujeres se concentran, no van a poder aprovechar ese crecimiento. Por ejemplo, se hizo un estudio en India hace poco que demostró que la disminución en la tasa de participación de las mujeres de 10 puntos porcentuales durante un tiempo, en un tiempo en que la India había crecido mucho, tenía que ver con el hecho de que aquellos sectores donde el empleo había crecido más eran sectores muy masculinizados. Entonces, las mujeres no habían podido beneficiarse de ese crecimiento del empleo. ¿Cómo podemos hacer para romper este esquema al que se hacía referencia? Eso mismo, antes de pasar un poco a esas estrategias para romperlo, eso mismo se traduce al sector empresarial, en el sentido de que las mujeres montan microempresas en aquellas áreas en las que conocen y en las que se las forma. Y la formación profesional también reproduce esa segregación, digamos. Si hacemos un análisis, ayer presentábamos en Costa Rica también la política de igualdad del Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica y justamente uno de los objetivos que tiene esa política es romper esa segregación porque se reproduce en la formación profesional las mujeres, hay muy poquitas mujeres que estudian metalmecánica o que estudian electricidad o plásticos, energía, y hay muchas mujeres que estudian peluquería, confección y qué estrategias hay que usar para romper esa segregación en la formación profesional y en los mercados laborales. Hay que promover que hombres y mujeres ambos se inserten en carreras no tradicionales y que puedan además hacerlo en las mejores condiciones. Y cuando hablo de mejores condiciones, ¿a qué me refiero? Bueno, cuando una mujer, dos mujeres, tres mujeres se insertan en un aula donde el 80% o el 95% son hombres, a veces tienen que enfrentar situaciones complicadas, empezando porque muchos de ellos consideran que no van a tener las capacidades para poder ejercer ese trabajo. Y eso se ve muy claramente cuando uno habla con las chicas que estudian este tipo de carreras no tradicionales. Y a veces también se dan situaciones más extremas como problemas de acoso sexual y ese tipo de situaciones que, de nuevo, también se dan en el mercado de trabajo. Si hay mujeres en sectores muy masculinizados, pues hay más riesgo de que se produzcan este tipo de problemas. Y también creo que es importante resaltar en este escenario que justamente para luchar contra ese tipo de problemas, contra la violencia en el lugar del trabajo, como el acoso sexual, es que este año, el Día Mundial de las Mujeres, el 8 de marzo, se focaliza en el combate a la violencia y en el caso de la OIT, en el combate a la violencia en el lugar de trabajo. Entonces hoy estamos celebrando también el Día Internacional de la Mujer y lo celebramos reforzando la campaña para combatir la violencia contra las mujeres. Yo tenía una... después de esta conversación de un poquito más de 20 minutos que hemos tenido, me doy cuenta que uno de los temas en los que se debe trabajar mucho es en que las mujeres deben organizarse o asociarse más. ¿Qué tanto ustedes que han estado o que están en varios países de Latinoamérica? ¿Cuál es la experiencia y cómo estamos nosotros en ese tema? ¿Que las mujeres puedan organizarse o asociarse o agremiarse, como ustedes le llaman? Bueno, yo creo que la realidad de aquí de Nicaragua no dista, digamos, de las realidades en otros países de la región. O sea, estamos muy empezando, muy apenas dando pequeños pasos y más bien yo destacaría lo que se ha hecho aquí en Nicaragua porque en términos de gremialidad, de la incorporación de las mujeres a la gremialidad, la verdad es que aquí Nicaragua es pionera con este trabajo que está haciendo el COSEP de la política de género. Ninguna de las otras organizaciones empresariales en América Latina tiene una comisión de género tan fortalecida como la que tiene el COSEP y tampoco ha desarrollado una política de género para promover la incorporación de las mujeres en la gremialidad, como lo ha hecho el COSEP y que es lo que hoy nos trajo acá. Bueno, en las cosas que estaba leyendo ahora todo el documento de la comisión de género, probablemente si sabemos dónde empezamos no se sabe hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que sería el panorama para los próximos años después de todo lo que está planteado por parte del COSEP? Bueno, queremos felicitar de manera especial al COSEP por el trabajo que está realizando, creo que tienen, por lo menos son de las primeras organizaciones en Latinoamérica que promueven este tema. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la perspectiva en los próximos años? Con las bases ya creadas, ¿verdad? Bueno, estos procesos son procesos sociales, porque como yo les decía hace un momento, tienen que ver con cambios culturales, entonces son procesos lentos. ¿Qué nos gustaría a nosotros como IT ver en un futuro? Nos gustaría ver un COSEP más fuerte, porque hay más mujeres participando en la gremialidad empresarial. Ese sería, digamos, un objetivo, que es el objetivo que tiene la OIT, fortalecer a ese Consejo Superior de la Empresa Privada. Pero yo creo que es importante caminar sin prisa, pero sin pausa. Entonces, a veces los procesos que son más lentos después son más sostenibles. Yo diría que no hay que correr. Se ha empezado, se ha hecho un trabajo muy rico en un año, se ha conocido cómo está la realidad, se ha elaborado una política que en mi opinión es muy estratégica, tiene unos componentes, pocos componentes, pero muy estratégicos. Y hay que ir de la mano de COSEP al ritmo que el propio COSEP decida, acompañándolos para que poco a poco se vaya logrando esa mayor incorporación de las mujeres. Pero, como digo, al ritmo que el propio COSEP y que las propias mujeres y hombres empresarios decidan, porque al final no queremos un COSEP donde haya más mujeres que hombres. Queremos un COSEP donde haya mujeres y hombres trabajando a la par, porque sabemos que eso va a hacer que sea más fuerte. Yo le tengo una pregunta. Sí, sí, después le tengo la pregunta. Yo creo que algo importante es que el tema de género está incorporándose en las agendas del sector empresarial y de las organizaciones empresariales. Y ya es un tema relevante. Es un tema relevante al igual que es los temas de política tributaria, de comercio exterior, de todo ese ámbito de temas que una organización empresarial tiene que ver. Bueno, ya está posicionado el tema de equidad de género dentro de todos esos temas importantes que la organización empresarial está trabajando. Entonces, ahí ya es papel de la organización empresarial empezar a caminar y a dar avances cada vez más hacia adelante en cada uno de los temas y uno de esos en equidad de género. Pero el ritmo al que lo haga, eso va a depender de la misma organización, ¿verdad? Y de la prioridad que se le dé al tema de género dentro de las políticas a seguir a futuro. Yo tengo una pregunta y cuando la concebí, pues dije, oh, no sé si a lo mejor puedo tener una respuesta. Cuando hablamos de discriminación o de, a ver, voy a emplear el 80% de varones y el 20% de mujeres, ¿eso ocurre en las organizaciones y empresas de manera consciente o ocurre de manera inconsciente? ¿O hay de las dos? Me refiero al momento de, a ver, asumamos una organización o una empresa de contratar la X cantidad de personas. ¿Eso ocurre de manera consciente o no necesariamente? ¿Lo establecen las organizaciones? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen? El tema de contratación es uno de los temas que se está trabajando más fuertemente con el sector empresarial a solicitud de las mismas empresas. Por lo que le decía antes, porque hay muchos estereotipos todavía que funcionan en el imaginario colectivo y que llevan a pensar y lo llevan a pensarlo no solo los empresarios, sino las personas en general. ¿Qué es la información de desinformación? No, y con esos estereotipos que hacen que vea, pensemos que las mujeres hay unas cosas que pueden hacer y hay otras que no, igual que los hombres. Entonces, igual que, no solamente es que nos cueste contratar a una mujer para mecánica de automóviles, es que seguramente también nos va a costar contratar a un hombre para que se quede en casa cuidando a los niños. Esos estereotipos funcionan para ambos, para hombres y para mujeres, y esos están todavía ahí. Pero el sector empresarial es consciente de que las mujeres están muy bien formadas y entiende que esos estereotipos hay que romperlos, porque si no, ellos mismos saben que están desaprovechando el mejor talento y ellos necesitan el mejor recurso humano para sus empresas. Por eso ellos mismos hablan siempre de un lema que es que las competencias no tienen género y ellos necesitan a las personas con las competencias adecuadas para desarrollar los trabajos. Pero no puede ser el tema de género un tema que, digamos, impida que esa asignación de recursos humanos sea eficiente para las empresas, sea reconfortante para las personas y al final permita un mayor desarrollo. Muchísimas gracias. Quiero agradecer de manera especial a María José Chamborro y a Casey Rodrigo por habernos acompañado en esta oportunidad. Creo, bueno, en un próximo programa vamos a tener a representantes del COSET para ahondarnos un poquito más en este tema, la comisión de género y todo el trabajo que han realizado y el que está por realizarse. Y una de las cosas que yo estaba leyendo un día de esto y que me llamó mucho la atención a propósito de un informe que estaba presentando las instituciones de microfinancia y hablaba de que las mujeres son mucho más responsables con el crédito que los otros varones y eso representa, yo puedo deducir que las mujeres están más comprometidas con el hogar, pues, por llamarlo de alguna manera. Quiero agradecer nuevamente que han estado en el programa y espero que la pasen bien en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.